Abrir puertas y ventanas de la Argentina Milagros Momentaler se alzó con el Astor de Oro en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que en esta edición contó con la asistencia de más de 120.000 espectadores. Y el Astor de Oro, a la mejor película de la competencia oficial de la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, es para... Abrir puertas y ventanas, dirigida por Milagros Momentaler. Uno nunca se espera un premio, es como muy azaroso, depende mucho del jurado que esté atrás. O sea que uno viene a un festival ya contento de estar en la competencia, contento que se muestre la película, así que nada, obviamente los premios van a dar algo como muy positivo y está buenísimo que a un jurado le haya gustado y que haya decidido premiarme a mí como directora y a todo el equipo. Por mejor película. El entusiasmo con que el público recibió los premios, con que recibió las consideraciones que se hicieron acerca de las películas, evidencian que tuvimos el acierto de haber dado con el martillo en el clavo. Las películas seleccionadas fueron buenas, la programación en líneas generales fue buena, el público respondió en una forma verdaderamente insólita. El público marplatense no solo es cinéfilo, sino es festivalero, pero de Mar del Plata. Lo ha adoptado al Festival de Mar del Plata como una cosa propia, como el alfajor, como los lobos marinos y como el Festival de Mar del Plata. Estamos contentísimos por la calidad de las películas, por la calidad de la programación, que siempre la calidad de la programación de Mar del Plata ha sido extraordinaria, pero este año tuvimos una participación del público muy particular, con gente que vino de todo el país, con gente que vino, bueno, por supuesto, el público siempre de Mar del Plata, un público disfrutando feliz y un primer premio a mejor película y mejor director a una película argentina, abrir puertas y ventanas. Esto nos da una pauta de cómo estamos, del momento que estamos pasando, de cómo la gente viene a las salas a disfrutar de todo el cine del mundo y premio al cine argentino.